Con el fin de mantener el espíritu alegre de la Navidad y de paso dar un ejemplo de que con ingenio se pueden hacer grandes cosas, la empresa electrificadora de Santander y la administración municipal le apostaron a una novedosa decoración para el parque principal de la capital comunera. Este año la electrificadora de Santander, dentro de las propuestas y cuando nosotros necesitamos la iluminación para Navidad, la verdad que nos hicieron que iban a tener una iluminación toda ecológica. Entonces con esta iluminación se va a elevar la iluminación navideña a lo que es el parque principal por parte de la electrificadora de Santander. Ellos van a tomar todo el parque, está previsto para el día 12 de diciembre con la presencia de ellos, dar inicio a la iluminación por parte de ellos. La iniciativa que es modelo a nivel nacional se ha ido encendiendo de manera paulatina en parques, vías y templos del departamento como una gran campaña. Ahora le corresponderá al socorro. Por otra parte el primer mandatario de los socorranos se refirió a la iluminación del parque Antonia Santos. En principio vamos a tener la iluminación del parque La Chiquinquirá que lo hace la empresa Aguas del Socorro y en el convento de los capuchinos se va a hacer una iluminación diferente este año a todos los años. Vamos a tener un sitio verdad que sea un sitio de visitar en diciembre por los turistas, por los socorranos, con la empresa Discon que es el alumbrado público. La idea por parte de la administración municipal es brindar una nueva luz a las noches de la capital comunera a través de la iluminación temática y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.